Bueno, desde hace un tiempo decidí que voy a enseñar en internet y en esta clase les voy a enseñar a pintar esta flor que es una serie de clases que voy a hacer enseñando la técnica de pincelada que es con la cual hacemos flores con doble carga ¿Qué es doble carga? Esto es doble carga Esta es la doble carga en el pincel y con un solo movimiento ya estamos difuminando dos colores sin que se note una raya sin que se note una raya, sino que va pasando progresivamente hacia el otro color y con cada pincelada de estas, cada vez en cada movimiento del pincel con esta doble carga vamos a hacer flores como las que están viendo y les voy a explicar cuáles más también se van a ver Esta es una clase gratuita que yo estoy haciendo voy a hacer una serie de clases gratuitas enseñando estas técnicas de pintura a cambio solamente algo muy sencillo de compartir, en el botón compartir, escriba un comentario eso me ayuda a mí un montón y a usted no le está costando nada solamente mover los deditos ahí escribiendo gracias o bueno, o malo, o no entendí, o si entendí bueno, lo que quiera, pero cada comentario me sirve entonces yo estoy dedicando mi tiempo para enseñar aquí por este medio y pues no hay pago, realmente no hay pago, el único pago es que crezca la comunidad que seamos muchos más artistas en el mundo y bueno, así también me llega más trabajo pero pago como tal, no hay por estas clases entonces lo único es eso, hágale, ayúdeme ahí con el compartir continuemos con la clase en esta clase vamos a aprender a hacer esa flor ¿cómo la hacemos? la hacemos con dos pinceladas básicamente es una pincelada que se llama la pincelada de la N y una que se llama la pincelada de la U y vamos a la práctica bueno, ahora empecemos entonces aquí como tal, como la clase vamos a hacer el ejercicio de la N y el ejercicio de la U ¿listo? todos identificamos, ¿cierto? esto es una N y una U ahora ya lo hice con lápiz, es sencillo vamos a hacerlo con pincel primero que todo, vamos a utilizar pintura acrílica a mí me gusta pintar con pintura acrílica es más cubriente y le va a salir mejor la pincelada si no puede, si solo tiene vinilo, pues inténtelo con vinilo no tenga obstáculos vamos a realizar el ejercicio mire, hay que hacer la doble carga doble carga es esto, que quedan dos colores en el mismo pincel pero mire, que no se mezclen todavía entonces vamos a hacerlo, el pincel casi acostado ¿listo? casi acostado para poder luego le doy la vueltica, giro y pongo la otra pintura en este lado mire que queda como mire, queda mezcladito o sea, quedan dos cargas pero se identifica muy bien a un lado el magenta neón y al otro lado el blanco usted lo puede hacer si quiere con azul y blanco o rojo y blanco yo lo estoy haciendo con magenta neón porque pues tengo ese color aquí en la casa en el taller ¿listo? vamos a hacer este ejercicio vamos a marcar mire que el blanco va arriba primero marco listo marco línea, línea solo con tocar ¿qué tan ancho? bueno, el ancho del pincel o un poquitico más el ancho del pincel, mire o un poquitico más y haciendo una curvita hacia arriba mire que siempre el blanco está arriba el blanco está arriba mire, blanco arriba blanco arriba ¿listo? aunque se note un poquito la curva que se note la curva volvemos a cargar de la misma manera pincel casi acostado o mejor dicho bien acostado y nuevamente revisamos y hacemos el mismo ejercicio marcamos casi de ancho como el dedo o sea un poquito más anchito que el dedo vamos a hacer todo este ejercicio más anchito que el dedo no, más anchito que el pincel ¿listo? y esto se llama el ejercicio de la N puede llenar una planita puede hacer las repeticiones que usted desee pero si le recomiendo que hagan ticas porque la práctica finalmente es la que hace al maestro siempre recuerde la práctica es la que hace al maestro entonces vamos a hacer ahora el ejercicio de la U estoy haciendo ejercicio este ejercicio así como por encima porque pues ya había hecho antes un tutorial también de algo parecido me imagino que ya lo han visto si no pues entonces vayan a mis canales y a mis páginas que tengo harto video harto tutorial y si usted le da me gusta y todo eso pues mucho mejor comentario marcamos y marcamos y hacemos la curva ¿listo? marcamos marcamos y hacemos la curva marcamos marcamos y hacemos la curva el blanco sigue estando arriba aunque la curva la voy a hacer hacia abajo el blanco sigue estando arriba entonces marcamos marcamos y hacemos la curva esto se llamó ejercicio de la U si quiere lo puede pausar si quiere vea todo el video y luego empieza a hacer los ejercicios lo importante es que ustedes practiquen aquí voy a recordarles el pincel que estamos utilizando se llama pincel plano es el pincel plano miren las cerdas o el pelito del pincel va recto acá a diferencia de que si fuera un angular pues iría como de lado ¿listo? el pincel plano continuemos con la explicación ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a unir la N y la U para formar este capullo observen bien como quedó nuevamente hacemos la doble carga hacemos la N marcando de punto a punto el blanco arriba la curva hacia arriba y ahora igualmente vamos a marcar acá mire desde acá hasta acá la misma marca que tenía hace un momento esa misma marquita ¿listo? de acá hasta acá pero ahora bajando que esta es la pincelada de la U entonces mire que las marcas son las mismas ¿cierto? entonces las marcas son las mismas recuerde muy bien eso quiero pedirles el favor que practiquen practiquen en su casa este ejercicio de la N la U y combinarlas es muy importante ahora miren esto que no se debe hacer marcar muy lejos los dos tramos porque me va a quedar así como deforme ¿ya? como pincelada esto no se debe hacer ¿qué quiere decir esto? que el pincel tiene que ser o sea la pincelada tiene que ser de ancho este capullito como el pincel o un poquitico más ancho que el pincel pero no no me puedo exceder entonces voy a poner aquí mire cerca ¿si ven? cerca y ahí si hago la U entonces más o menos un poco más grande que el pincel más ancha que el pincel porque si lo hago en extremo o sea quiero hacer algo muy ancho se va a deformar como la primera que hicimos ¿cierto? entonces esto es tener cuidado en la distancia entre la marca número 1 y la marca número 2 hasta aquí ¿cómo les ha parecido esta clase? por favor escríbanme en un comentario si le gustó o no le gustó o mejor dicho díganme si tiene alguna recomendación o algo que preguntar para esta clase yo con mucho gusto leo los comentarios y respondo importante que no se nos olvide hacer la curvita ¿no? porque la N y la U llevan curva entonces esa curvita y pues importantísimo más todavía la práctica la práctica la que hace a el maestro vamos a hacer otra corrección que suele suceder mucho entonces mire aquí estoy haciendo la N hasta ahí todo está bien no hay ningún problema ningún inconveniente pero hay personas que al momento de hacer la U la bajan mucho la curva bajan mucho entonces ahí me queda un espacio podemos en algún momento aprovechar ese espacio y todo pero lo importante para usted cuando está aprendiendo es que no deje ese espacio ¿cierto? no lo deje no lo deje esa es la forma incorrecta bajar mucho es incorrecto ahora vamos a hacerlo entonces como si se debe realizar marco de lado a lado hago la curva y luego la N sin dejar ese espacio en el centro ¿listo? entonces recuerden la curva la curva cuando yo voy bajando tratar de que no deje el espacio así queda bien ¿listo? bueno estos son consejos que yo les estoy dando para que realicen de una mejor manera su pincelada cuando están iniciando en este bello arte de la pincelada compartir el video también es muy importante ¿no? dale en la flechita que dice compartir este es otro error que vamos a tratar de evitar ¿listo? ese es otro error mire yo tengo que hacer la pincelada de recta mire la primera línea recta la segunda linecita recta y ahí desde ahí parto para hacer la N o la U y hasta ahí tengo que llegar pero resulta que hay personas que están haciendo algo que es diferente como así mire empiezan como más diagonal y miren el magenta miren el magenta ese recorrido tan largote que dio entonces esto está mal no podemos empezar diagonal y hacer como un abanico ahí que se vaya el magenta dando el círculo completo eso no está bien ¿listo? entonces ¿qué vamos a tener en cuenta ahí? vamos a tener en cuenta esto marcamos y marcamos mire que está derechita ¿no? está derechita cada una de las marcas bien vertical y cuando termino también termina vertical mire empiezo marco empiezo vertical y mi pincel volvió a quedar vertical ¿listo? en la linecita donde empecé bueno me gustaría saber si quieren entonces las otras clases así como esta o les parece que de pronto explico mucho y quieren algo más rápido por favor todo lo que ustedes opinen para mí es importante entonces si así este ritmo de trabajo les parece bien o si quieren que lo hagamos algo más rápido más corto porque este video duró mire va a durar 12 minutos y bueno y otro poquito más entonces si ustedes quieren algo más rápido de 3 minutos son de 1 minuto me dicen y con muchísimo gusto entonces las clases ya no las hacemos tan explicaditas sino un poco más rápido ¿listo? entonces aquí si se presenta el error del huequito en el centro que me quedó el espacio ¿cómo lo voy a corregir? voy a repetir la N perdón la U pero esta vez un poquito más arriba y de esta manera ya hago que no quede ese espacio que me había quedado inicialmente ya entonces repetimos la N pero un poquito más arriba comentarios recomendaciones consejos todos los leo nos vemos en el siguiente video chao tengo más de 100 tutoriales por acá en internet entonces por favor mi nombre es Javier Endes nos vemos chao chau Gracias por ver el video.